Música Bueno, en este día tan especial para todos nosotros, un saludo fraterno por este aniversario, un año más de existencia de este personal que son elementos disociedos preventivos y que sirven de apoyo al trabajo que realiza la Policía Nacional de Perú. Tenemos 800 serenos que realizan labores de seguridad. Ellos reciben una capacitación permanente, previo hay una evaluación de tres semanas de estudio, de preparación en aula y después salen al servicio y durante el servicio también son preparados en forma permanente en sus horas disponibles. Bueno, se les orienta en técnicas de patrullaje, se les orienta cómo tratar al vecino, cómo intervenir en un caso grave de asalto, robo, en hurtos o en contravenciones que requieren la participación del sereno en el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Nosotros tenemos 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, que es una buena práctica que ha sido reconocida por diferentes estamentos a nivel nacional e internacional en el cual estamos replicando en muchos distritos y están acogiendo nuestros proyectos, nuestras buenas prácticas.